Hey si va, buen día soy el gamer original cool y este es un gamer del videojuego de Watch Dogs Alvarazona P3 bueno aquí incluyo el minijuego de invasado de la privacidad invasión de la privacidad luego también ya termino con un hotspot para tener a este gamer está bastante guay y también comentaré algunos detalles bueno, vamos a ver no he jugado muchas misiones secundarias de invasión de la privacidad no hay que reconocerlo no es muy complicado y os lo recomiendo esta sí que es un poco extraña, tiene algunos detalles vamos a ver, vamos a tener que desbloquear siempre esa zona, lo veis ahí en ese cartelillo entonces que pasa no pasa nada, tenemos que seguir los rastros vale, etc, etc, igual que se suele hacer a lo largo de otras misiones secundarias y desbloquear entre comillas esa zona principal ya también aprovecho y en este gamer hago algunos hateros guay ya os digo, en principio no es complicado puede que hay alguna zona un poco más complicada pero es bastante sencillo BEEEF BEEEF luego, bueno ya comentaré el detalle de los posteos bueno, un poco ya oficial ya lo posté en novedades Ya os digo, de lunes a viernes Un gamer de toda la lista de videojuegos Que tengo, será algo alternativo O sea, no iré con Bueno, pues Tal semana, tal videojuego, en principio van a ser alternados ¿Vale? Con métodos modernos De gamers, es decir, capturadora Comentarios, etc, etc Audio externo, interno, etc, etc Comentarios, bim, bim Bueno, ahí es Lo que os comentaba, la zona de Desbloqueo, hay que encontrarlo Desbloquearlo, ya os digo que no es complicado No está muy oculta, hay que seguir el rastro Con el hackeo Correspondiente, y no tiene más Y luego ya retornar a la zona anterior Para desbloquear Los otros aparatos Bueno, pues, ¿qué pasa? Ya os digo, un gamer de lunes a viernes De la lista de videojuegos Que tengo en mi canal Bebebebebebebe Y de lunes a viernes Uno o dos gamers A lo mucho tres del videojuego O cuatro, ¿vale? Entre comillas, mi exclusiva Mi nuevo canal Pero que puede ser uno Al día, o dos O a lo mucho tres Ya os digo que no creo que más Y no sé Porque luego tengo algunos gamers Bueno, ahí tenemos ya la zona De hackeo, ¿vale? De la misión secundaria Dejo el argumento Primer mensaje de hoy A las 9.45 AM Hola, papá Hace días que no sé nada de ti ¿Por qué no llamas? Los niños tienen ganas de verte Ya han elegido tus regalos de Navidad ¿Lo puedes creer? Otra vez la Navidad a la vuelta de la esquina El tiempo vuela, ¿eh? Deja que vaya a buscarte al trabajo Puedes quedarte aquí Sé que crees que eres un incordio Pero, papá Nunca eres un incordio Me paso después del trabajo ¿Vale? Adiós Bueno, bueno Bueno, sí que es un poco extraño, ¿no? Ya comento lo del argumento De la misión secundaria Y luego ya tengo unos bienes Es un poco extraño, ¿no? Así que En este imágenes de la privacidad Me dejó algunas dudas Entonces Investigué más En esta zona Pero Pues ya os digo Que no encontré nada, ¿vale? O sea No encontré ningún Hackeo principal Ni secundario Derivado de la misión secundaria Inmágenes de la privacidad No encontré Formas de acceso A ese chalet Para ver si Bueno La misión secundaria Era más extensa Si había más acciones Hacer Ya os digo Que lo dejé ahí, ¿vale? Investigué Alguna zona De subir A la parte de arriba Del chalet Y poder hacer Al interior Pero Ya os digo Que, o sea No aparecía Reslejada De ninguna acción ¿Vale? O sea En principio Esa parte Pero dejaría así No sé Más adelante El argumento Y ya no Me dejó Con algunas dudas Hay que decirlo Pero bueno Dúbidas Bueno Ya quedaron Por lo menos Bastante Dejadas En esa parte Porque estoy investigando Esa zona Ni hackeos Derivados No Digo que Bueno En principio Termino ahí Esa En la mitad Y luego aquí Ya Bueno Incluyo Hotspots Posteo Algunos regalillos Y cojo Algunos regalillos Y ya Bueno Tiene Con los Games También Algunos Hackeos Guay ¿Qué pasa? Bueno Pues en principio Ya os digo O sea Tengo algunos Gamers Clásicos Con la camp Pero claro La calidad de video Es muy reducida Y no sé A lo mejor Algún día Pues sí que Posteo Algunos Ya por Carripe y tal Pero en principio No les iba a postear Por decirlo Ya incluso Con la liga De manager Del Barça Ya Bueno Voy a empezar A postearlos Con el capturador Etcétera Etcétera Pero bueno Sí que hay algunos Gamers Que aunque sean Con un método Bueno Muy moderno Este fin de no sé A lo mejor Puede que poste Alguno con capturadora O el sábado 1 Y el domingo 2 Pero O el domingo 1 También Pero no lo puedo afirmar No lo puedo afirmar Eso es bueno Es simplemente un comentario Y Vamos a ver Luego Otro detalle también Lo de los Cajeros ¿Qué pasa? Bueno Hay unas habilidades Para mejorar los cajeros Y conseguir mayor cantidad De cosas Puede estar guay Ya os digo que En este argumento Del Watchdog Solo estoy mejorando Las de hackeo Las tengo muy avanzadas Tengo muy bien Las investigaciones Son elevadas Puedo Subir y bajar puentes Eso Bueno Va bastante bien Y más detalles Pero bueno Existen también esas habilidades También se pueden mejorar Bueno Ahí os dejo un poco Con la historia De los Hotspots Luego ahí Con los regalios Bueno Espero que os haya gustado Dejar puestos Para meditar Suscribiros Para el gobierno Dejar puestos Bye 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 Si 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 ¡Suscríbete! Una cosita para ti